bueno nosotros por fin llegamos en el famoso salto cristal fue un milagro la verdad que nosotros llegamos acá para ser sincero el auto está como medio destruido ahora sinceramente porque el piso del auto es muy bajo y ese camino no es muy apto para esa clase de auto entonces un tip para la próxima vez es hay que tener un auto que es bueno por lo menos mucho mejor que lo nuestro que nosotros alquilamos pero ahora estamos en camino hacia salto cristal esto va a ser una belleza bueno el camino está en el medio del bosque hace un montón de calor así que el agua fresca va a sentir súper bien para nosotros estamos muy animados para nadar no por acá nosotros vamos subiendo el arroyo qué fresquito bueno ya estamos cerca esto sí es una aventura en el bosque dios mío qué rico todo eso y eso ni es el salto solamente es una laguna de acá yo no sé dónde vamos a cruzar el camino ya es como un arroyo así que estamos cruzando por el arroyo qué rico se ve el agua yo tengo mucho calor ya qué maravilloso bueno ahora nosotros vamos a nadar sí o sí tengo que meterme hace tanto calor que maravilloso bueno ahora nosotros vamos a nadar sí o sí tengo que meterme hace tanto calor sí mira nos dijeron que tenemos que poner chaleca chaleco lo que se llama pero bueno igual nos vemos bien no ¡Suscríbete al canal! ¡Una ducha natural! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!